La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. La insulina es una hormona necesaria para transformar el azúcar, el almidón y otros alimentos en la energía que necesitamos para nuestra vida cotidiana. La diabetes se asocia con la obesidad, el aumento de triglicéridos y con estilos de vida no saludables que provocan que la insulina no pueda trabajar para desdoblar azúcares o almidones, ya que el cuerpo lo recibe en mayores cantidades. Se piensa que la diabetes es una enfermedad de los adultos mayores, y resulta que la diabetes se da a cualquier edad, se presenta principalmente en la población en edad productiva, de las personas que tienen diabetes, el total de personas que debutan con este mal, siendo adultos mayores es sólo 28.6%, lo que quiere decir que los demás fueron diagnosticados en otras etapas de vida y llegan a la etapa de adulto mayor con esta problemática. Ser adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, hay muchas enfermedades que se inician en otra etapa, sobre todo las crónico-degenerativas y se acentúan en el adulto mayor. Es importante que sepamos que 5 de cada 100 adultos mayores tienen diabetes, en otras palabras 45 adultos mayores de cada 1000 tienen diabetes. Hasta agosto del 2010, 22.030 adultos mayores habían sido detectados con diabetes en México. Gracias por ver el video.